bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien y muy felices me voy a hacer 10 cócteles combinados directos en el vaso vale facilitos ya sabéis en esta para fiestas y tal divinos con muy poquitos ingredientes y bueno y ahí tenéis así os doy unas ideas para hacerlo rápido y no usar la coctelera vale venga pues vamos a empezar que le vamos a echar venga lo voy a hacer todos en el mismo vaso para para que salga bien la colección con tres hielitos que nos va a llevar nos lleva mirar una ginebra nos lleva tres cuartos de onza 22 mililitros estos están muy bien para fiestecitas para no estar haciendo controles todo rato y sacarlo rápido vale combinados que nos lleva un vodka negro tenéis ahí el enlace para hacerlo casero si queréis es muy facilito ya lo hemos hecho 30 por ahí y 15 por aquí 45 y esto a lavar esto a limpiar vamos a empezar bien don barman don red o limpio o es una soda tónica un agua tónica se tónica water como lo llaman vale fría y venga rellenamos ahí no los voy a decorar ni nada le voy a poner un removedor entonces le ponéis un removedor si le ponéis removedor ya el que lo vaya a consumir lo mueve es una pajito remover lo que queráis y si no los service le dais antes un golpecito con una cuchara vale una cuchara le dais un golpe venga yo le pongo un removedor y ahí tenéis el luna negra vale muy sencillito muy fácil de hacer y está muy rico ya sabes lo moveis pum 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 y listo ya tenemos uno por aquí vamos a por otro ruta 43 acordaros libros barman in red manual cócteles express bebidas con sabor latino 4 libros casi mil recetas entre los cuatro espectaculares la mejor colección para ya lo he dicho dicho ruta 43 se me pega los hielos tres hielitos venga en un vaso alto si me vierais juli como se pega están congelados como el lógico no no pero están están pegados pegados es tan fuerte que nos lleva a mirar un licor 43 nos lleva dos sanzas de licor 43 ya sabes sencillito rápido 60 mililitros dos sanzas combinados dos sanzas combinados licor 43 60 mililitros por ahí esto fuera cogeis una gatita de bueno una lata una botella lo que queráis refresco de limón vale y cogemos una bebida energética refresco de limón y bebida energética esperar me voy a poner por aquí joder estoy incómodo pero bueno vamos a por ello venga rellena y salas muy facilitos y ya ves rapiditos y muy ricos un removedor y mezclas que lo voy a poner con remover pues ahí tenéis ruta 43 vamos a por el tercero vamos con el cóctel galván que ha mandado sebastián arboleda desde colombia ya lo metemos en esta colección vamos a poner que nos lleva un jarabe de fresa mirar de jarabe de fresa nos lleva a onza y media un jarabe de fresa que ya sabéis es y una onzita por ahí y me va que se me cae el medidor se me va está vivo son fallos fallos que tenemos todos no somos perfectos estaría bueno que os iba a decir que jarabe de fresa 11 y media ahí se queda lo monta otra vez y lo quitaría pero no porque fallar fallamos todos que nos lleva jugo de limón dos onzas eso nos pasa a cualquiera no pasa nada no le pasa al que no hace nada dos onzas y media que son 75 mililitros de jugo de limón por ahí nos lleva un roncito añejo tres onzas una 2 y tres oncitas de román y vamos a limpiar por aquí y luego le echamos un top por encima un poquito lo que entre de ginger hay de soda ginger hay vale espectacular un removedor mirar este mismo ahí y ya mezclamos vale se nos queda ahí la capita abajo muy bonita pues bueno ahí lo tenéis un cóctel muy sencillito muy rico un cóctel un combinado galvan sebastián arboleda desde colombia vamos a por más paraíso azul este me lo han mandado desde ciudades de méxico pero no me han dicho el nombre o sea que lo dejamos anónimo paraíso azul desde ciudad de méxico que nos lleva a ver voy a coger un medidor nos lleva de curacao azul no jarabe de azúcar una onza que son 30 mililitros de jarabe de azúcar una onzita ya sabéis son dos partes de azúcar una parte de agua se calienta se deshace el azúcar hay jarabe de azúcar luego nos lleva un curacao azul una onza curacao azul 30 mililitros luego nos lleva me ponía la receta vodka raspberry o sea que voy a usar este comercial no sé si tengo hecho casero pero bueno este también tengo que usarlo los que tengo comerciales vodka raspberry 2 onzas 60 mililitros dos onzitas 30 y 30 60 mira este no le he puesto ni el tapón el vértigo vamos a echarle unos hielitos mirad que colores un colorcito bonito bonito tres hielos como a todos los podéis echar antes o después como de la gana como de la gana cogemos un refresco de limón venga y rellenamos con refresco de limón y mirar refresco me ha dado para dos perfecto cogemos un un remoedor aquí y ya lo mezclas vale pues ahí tenéis muy sencillito muy rico paraíso azul Combinado o cóctel lucy este lo ha mandado de lis murillo desde honduras vamos a poner vamos a echarle los hielitos vamos a echarle los hielitos antes mira ahí van dos mira que juntitos mira los mira los tres hielitos los mismos que a todos que no se enfaden medidor que nos lleva nos lleva jugo de limón un jugo de limón nos lleva media oncita de jugo de limón 15 mililitros de jugo de limón que más cosita nos lleva nos lleva una gin que de gin nos lleva nos lleva una oncita de gin 30 mililitros de gin la marca que vosotros queráis y ahora rellenamos con agua con gas agua con gases sin sabor y una limonada casera vale una limonada casera y azucarada que la acabo de hacer y vamos espera que ahora está y vamos a rellenar a la vez venga voy a coger por aquí esto me pongo por aquí y rellenamos a la vez vale con limonada casera azucarada y con agua con gas sin sabor ni nada eh agüita con gas ahí ya está muy facilito de hacer y muy rápido eh ya veis cogemos un remodedor venga este mismo guas y lo ponemos ahí pues ahí tenéis el cóctel lucy o combinado lucy de denis murillo desde honduras vamos a por más ahora nos vamos con dulce pasión ya veréis muy rico angostura tenéis para hacer la casera y ahí tenéis tenemos el vídeo vale una angostura un bitter venga le echamos un golpe ahí un golpecito de bitter vamos a cerrarlo no sé si he dicho que os suscribáis suscribiros para llegar al millón vamos a por el millón entre todos que nos lleva un jarabe de granadina nos lleva una onza una onzita de jarabe de granadina una onza nos lleva un whisky usar el whisky que queráis yo uso el americano vosotros usar el whisky un tenis y voy a usar ya daniel onza y media pero vosotros vale cualquiera no son iguales cuidado pero para hacer este para hacer esta mezcla joderos vale un escocés también un irlandés perfectamente vale venga y 15 por aquí 45 mililitros de whisky por ahí esto a lavar don van mando un redo limpio vamos a echar unos hielitos unos hielitos por ahí por ahí echarlos como suena se rompen al contacto esos son los hielos buenos un refresco de cola un refresquito de cola rellenáis por ahí cosa rica que sencillito que es lo que se trata en estos cócteles que los hagáis rápido que nos lleve mucho tiempo y podéis hacer muchos en poco tiempo ojo y no estáis ahí dándole a la coctelera mirar un removedor vale ahí y si no lo ponéis removedor lo mezcláis vosotros un poquito antes vale gracias con una cuchara y ya está pues ahí lo tenéis el dulce pasión Vosca fresh este lo mandó gerardo quintero pero no me dijo desde dónde entonces bueno ahí va gerardo no me ha dicho de dónde pero aquí lo hacemos venga si no me ponéis el país no digo vuestro nombre pero no puedo decir desde dónde que nos lleva de vodka nos lleva dos oncitas de vodka muy sencillo también 60 mililitros de vodka 30 por ahí 30 por aquí 60 mililitros de vodka ahora tenemos que echarle jugo de uva que lo he hecho casero con uvas caseras con un toquecito dulce le he echado un poquito de jarabe de azúcar cuando hacéis un jugo de uva y si no lo compráis como queráis y jugo de arándanos vale un juguito de uvas y de arándanos venga me voy a poner por aquí con vuestro permiso ojo rellenamos a la vez ufff qué esfuerzo eh timbre hasta la mano ese de uva de la... tengo que tener ahí una posturilla a ver si cambio el escenario voy a joder y luego le damos un golpe de jugo de piña vale un golpecito de jugo de piña mirar cosa más bonita y más rica y más sencilla eh espectacular un removedor ahí y ya está luego ya lo mezcles un poquito y lo tomamos venga muy sencillito vamos a por más serpiente tropical vamos a por el venga unos hielitos unos hielitos ay guay guay nos lleva de jugo de mango media oncita de jugo de mango 15 mililitros media oncita un jugo de piña media oncita 15 mililitros de juguito de piña guau 15 mililitros un triple seco un licor de naranja el más conocido el más conocido es el cuantro media oncita 15 mililitros tequila reposado no lleva una onza y media que son 45 mililitros una media por aquí y una oncita 45 mililitros de tequila reposado a lavar gotitas un refresco de naranja y rellenamos con refresco de naranja frío que esté muy frío vale casi nos aguanta bien la bebida guau y un remo de arcillo por ahí para mezclarlo serpiente tropical vamos a por más nos vamos con el chilcabul que ha mandado Edwin Guerra de este Perú venga a ver si os parece muy sencillito muy facilito venga unos hielitos ahí ahí chilcabul medidor que echamos un jugo de limón mediancita 15 mililitros de jugo de limón un pisco nos lleva dos onzas que son 60 mililitros de pisco fácil eh y muy rapidito de hacer coges una bebida energética y y rellenamos chilcabul justito un removedor para mezclar y ya lo tenemos apañado pues ahí tenéis chilcabul que ha mandado Edwin Guerra desde Perú vamos a por otro hielitos como se llama este cóctel paraíso dulce sweet paradis huevo a que se me iba otra vez que cosita no se puede relajar uno tanto en la osea hay que estar relajado sino no que aquí estamos en familia jugo de limón jugo de limón una onza 30 mililitros una onzita de jugo de limón luego nos lleva un licor de melón una onzita sabéis que este que está en verde es la marca Midori vale vosotros usar la que queráis pero vamos si queréis este color es Midori Midori luego nos lleva un licor de fresa un licorcito de fresa que nos lleva una onzita también una onza de licor de fresa nos lleva un bosca que nos lleva de bosca también una onza vale una onzita de cada 30 mililitros de bosca este ya hay que inclinarla más que tiene menos y ahora con un coges un ginger hay un refresco de ginger hay y rellena es de acuerdo pues ahí lo tenemos el cóctel dulce paraíso ahí está pues bueno os he hecho 10 coctelitos en un pit plus muy fáciles de hacer para las fiestas son son muy rápidos diferentes sabores totalmente con diferentes destilado y nada que lo paséis muy bien y lo más importante que seáis felices eso lo más importante ¡Chao!